Por la invitación de la estación. ¿Sería por trabajar? ¿Cómo o aquí directa a la invitación? No sé, yo voy a ir a una plática con él, que es una invitación, y con mucho gusto hacer tu propuesta, que lo platicó, creo que en esta semana viene, en esta semana lo platicamos, y con mucho gusto yo le diré a usted el espacio que me va a invitar a trabajar. Yo pido licencia, sigo siendo regidora, y a la hora que yo quiera volver, ¿qué es lo que finalmente la lleva a tomar esta decisión? La invitación del gobernador. ¿Cuándo pedirá licencia o cuándo pidió licencia? Voy a pedir licencia la próxima sesión, tengo que pedir la próxima sesión. ¿Cuándo se le hizo la invitación del gobernador? Ya él me la hizo el día de ayer, me habló para invitar. ¿Pero qué le hizo el día de ayer? ¿Qué le hizo el día de ayer? ¿Qué le hizo el día de ayer? ¿Qué le hizo el día de ayer? Pues lo que pasa es que no hablamos de corrección, es una invitación que me van a hacer, y igual a otra persona se está como si yo tenía, también por la escena popular. ¿Qué le hizo el gobernador? 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 Yo creo que ya saben que... Bueno, yo voy a estar ayudando a la parte que usted en vez de gobierno, no está obligando a la gente. Gracias. Gracias. Gracias.